Compas, hay noticia con respecto a lo ocurrido en la farmacia. Al parecer detuvieron a dos presuntos implicados, tanto del asalto como la agresión, donde mataron a una empleada y dejaron herida a otra. Según la información de la voz de Michoacán, en una acción coordinada y tras el reporte de detonaciones de arma de fuego en la farmacia, antes mencionada, agentes de la llamada Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Municipal detuvieron a dos personas del sexo masculino por la agresión ocurrida la noche de ayer, tras una denuncia sobre varios disparos en un establecimiento ubicado en la San Francisco. Alertó a las corporaciones de seguridad quienes al arribar al sitio confirmaron que una mujer se encontraba sin vida y otra más tenía lesiones, por lo que pidió apoyo médico de manera urgente. Agentes de la llamada Guardia Civil y Policía Municipal implementaron un perímetro para dar con estos desgraciados, donde en la calle M. Musky se logró detener a estos dos hombres a quien se les localizó un arma de fuego. Los fueron implicados, fueron presentados ante la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica y llevar a cabo las diligencias establecidas. Pues aquí por fortuna los pudieron agarrar, que eso es lo que deberían de hacer en todos los casos. Se tiene que hacer justicia y esperemos que no sean un invento, que sean estos desgraciados y si no, pues vaya la situación que se pueden meter. Pero por el momento está confirmado, según las llamadas autoridades estatales y municipales.